Es octubre y los amaneceres del pueblo de Teresa se mimetizan con el color de los naranjos, limoneros, níperos y olivos del fondo de su vieja casona. El trinar de los pájaros y las notas del viejo piano le hacen gala a la luz que se filtra magníficamente en cada hueco del jardín. El trinar de los pájaros y las notas del viejo piano le hacen gala a la luz que se filtra magníficamente en cada hueco del jardín. ¿Qué te gusta? Sí, es otra versión. Es hermosa, me gusta mucho. ¿Cómo se llama? La poema. La malbonera le dice Teresa a su rincón y sus cuadros y su partitura son parte del rito de cada mañana. La malbonera le dice Teresa a su rincón y su partitura son parte del rito de cada uno. La malbonera le dice Teresa a su rincón y su partitura son parte del rito de cada uno. La malbonera le dice vocación.